En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal de la seccional de tránsito y transporte en las últimas horas lograron la detención de cinco personas en la vía San Roque, Bosconia. De acuerdo a las autoridades, mediante el llamado de un ciudadano son alertados de que cinco personas armadas con machetes le habían hurtado la motocicleta en el sector del corregimiento Loma Linda. De inmediato se realiza la búsqueda donde se logra observar a los cinco sujetos en mención, logrando las capturas. Se trata de Rioser Jaramillo, de 19 años, Jeremy García, de 18 años, Breiner Bernal, de 21 años, Luis Jaramillo, de 21 años y Luis Borja, de 22 años. A los mencionados se les incautó cinco armas machete, por lo que se le hacen saber sus derechos como detenidos y posteriormente son trasladados hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata URI, donde deberán responder por el hecho anteriormente señalados y dejado a disposición de la Fiscalía. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe contamos con el Servicio de Imagenología, que está compuesto por una sala de radiografías tanto convencionales como especializadas y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías tanto convencionales como especializadas, incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como imagenología, podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas, tales como la radiografía, que hacemos estudios especializados, como los colon por enema, el tránsito intestinal, los etofagogramas, que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma, el servicio de tomografía, que está especializado en estudios cardiovasculares que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y postoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico, ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas, tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el grupo clínica médicos lo damos todo.